Bienvenidos a un nuevo vídeo del Rincón del Duende. Yo soy Joaquín y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre los mejores ejércitos de la aldea nocturna. Y es que sí, sabemos que nos lo habéis pedido por Instagram, por YouTube, por Discord. Hemos recibido muchísimos mensajes diciéndonos por favor que subiéramos algún vídeo de la aldea nocturna. Y es que aquí estamos trayéndoos este vídeo sobre los tres mejores ejércitos de la aldea nocturna. Y es que esta que veis por aquí es mi base, ¿vale? Y ahora vamos a ir con estos tres ejércitos. Consta de cinco rompemuros, dos slots de cañones y tres slots de pecas. Recordad, podéis cambiar estos tres slots de pecas por tres slots de gigantes si no los tenéis aún desbloqueados. Recordad que significa un slot, un slot es cada cartilla de estas, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a empezar ya con el ataque y es que tenemos que analizar dónde está el lanzafuegos, ¿vale? En este caso este rival no lo tiene, por lo tanto vamos a ir por donde esté el mortero cuádruple. Es decir, en esta banda de aquí. Tiraremos un cañón a limpieza, otro cañón a limpieza y entonces automáticamente los tres pecas delante se acompañados de los cañones sobrantes en línea recta. Y los rompemuros en forma de línea, también la máquina bélica por el centro y activaremos la habilidad nada más tirar la máquina bélica. Ahora solo nos toca esperar e ir mirando que la máquina bélica no muera. Simplemente recalcar en este ataque, muy importante que ataquéis por la zona del mortero cuádruple o por la del lanzafuegos. Porque si no, estas dos defensas hacen mucho daño a nuestros cañones, que nuestros cañones de hecho son una gran forma de ataque detrás del tanque de los pecas. Aunque los pecas también hacen mucho daño de por sí. Es por eso que este ataque funciona tan bien y como habéis visto, casi sin planearlo, hacemos tres estrellas de primeras, ¿vale? Y tranquilos, porque si os ha parecido bueno este ataque, vais a flipar con el segundo ataque. Y es que ahí tenéis que, en este momento, hemos arrasado la aldea literalmente, solo nos queda este cuartel y los dos campamentos. Cae el cuartel, ahora cae el campamento y dentro de nada va a caer ese otro campamento, ¿vale? Entonces, os estáis preguntando si los tres ataques van a variar bastante o cuál es mejor de los tres. Pues dejadme deciros, el mejor es el tercero. Pero si varían entre ellos a nivel de con cuál es más fácil hacerlo, con los tres es muy pero que muy fácil. Por lo tanto, os recomiendo que os veáis el vídeo entero para no perderos ninguno de los tres ataques. Eso sí, el tercero tiene ese extra de facilidad para hacer tres estrellas. Aprovecho, os estaréis pensando que qué hago con esta aldea así, con esta base tan, pero que tan rara, ¿vale? Pues esto no lo voy a explicar aquí, ya lo hemos explicado en otro vídeo por qué tengo la base aquí, que os lo dejo por aquí arriba a la derecha. Y ahora, mientras, voy ya con el siguiente ataque en cuanto acabe nuestro oponente, ¿vale? Así que volvemos cuando haya acabado nuestro oponente. Bien, ahora ya que el oponente ha terminado, vamos a ir con el segundo ejército, ¿vale? Y es que este ejército es de full esbierros, como veis, y cuatro megaglobos con esqueletos. Vamos a localizar el lanzallamas y, por último, las defensas aéreas. En este caso, están en esta zona. Lo que vamos a hacer va a ser atacar por el lanzallamas porque es más peligroso y nos vamos a dedicar primero a tirar todos estos morteros que hay, todos los esbierros por aquí en fila. Rápido tiramos estos globos por aquí que tienen concentrados y la máquina de asedio, muy importante también. Veis que los esbierros atacan desde lejos, es que es una parte de la clave de este ataque y es que mientras las defensas se centran en atacar a los globos o a la máquina bélica, los esbierros van avanzando. Y es que este ejército principalmente está focalizado para hacer dos estrellas y alto porcentaje, aunque la gran mayoría de las veces se hacen tres estrellas. Ahí veis que vamos a tumbar el ayuntamiento y simplemente recordaros también que tenéis que ir tirando la habilidad de máquina bélica siempre que la tengáis disponible. Nunca os esperéis, es un gran tip, ¿vale? Pero para tips de la aldea nocturna os dejamos un vídeo que tenemos hecho por aquí arriba a la vez también de los mejores trucos de la aldea nocturna. Simplemente seguir ahora esperando a que vaya avanzando el ataque y probablemente van a ser tres estrellas o como mínimo dos estrellas y alto porcentaje ya que solo nos queda esta torre arquera. Comentad en la caja de comentarios qué creéis que va a pasar y ahora ya sí que sí pongo cámara rápida hasta el final del ataque. Bien, pues ya lo habéis visto, al final ha sido un 88% dos estrellas, altísimo porcentaje como he dicho y es que este es otro de los mejores ejércitos. Y ahora ya sin más dilación vayamos a por ese tercer ataque. Que vale y es que es muy pero que muy clave y como había dicho antes es el mejor de todos así que si habéis llegado a esta parte del vídeo comentadnos simplemente una cara contenta con gafas es decir, la cara de hombre de negocios. Ahora ya, dicho esto, vayamos con el último ejército y es que va a tratar de, como veis por pantalla, tres slots de gigantes y tres slots de pecas, ¿vale? Recordad, si no tenéis pecas lo podéis sustituir por otros más gigantes. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser simplemente localizar las defensas de área de daño y es que están en esta zona, ¿vale? Esta vez ya no nos importa lanzafuegos y vamos a proceder a tirar primero de todo estos gigantes en esta zona aquí. Una vez esto vamos a tirar también los tres pecas en concentración y la máquina bélica detrás. Y es que este ejército es buenísimo porque los gigantes se dedican a ir a por todas las defensas mientras que los pecas van destruyendo todo aquello que es un objeto, ¿vale? Es por eso que es bastante probable hacer tres estrellas o hacer al menos también dos estrellas alto porcentaje otra vez. Y es que como veis, por la zona de la izquierda los gigantes han destruido todas esas defensas y ahora los pecas van a entrar al centro y se van a terminar de cargar ese ayuntamiento. Mientras que la máquina bélica, recordad, siempre tirar la habilidad lo más rápido posible y ahí están los pecas que van a reventar ese ayuntamiento. Ahí tenemos la primera estrella. Recordad que los pecas cuando explotan hacen mucho daño, por tanto es de las primeras topas que os recomendaría subir, ¿vale? Así que si realmente vamos a conseguir esas dos estrellas, suscribiros para no perderos ningún vídeo próximamente sobre el canal. Y es que vamos a ampliar la guía de la aldea nocturna porque sabemos que muchos de vosotros queréis más vídeos como este, en los que hablemos de ya sea las mejores distribuciones, ya sea de una guía para cada ayuntamiento, como hacemos con todos los ayuntamientos de la aldea normal, pues exactamente lo mismo para la aldea nocturna a partir de BH4, que de hecho ya la estamos comenzando. Y recordad también que estamos siempre dispuestos a responder cualquier duda, ya sea en los comentarios, en nuestro Discord o en nuestro Instagram, que si no nos seguís lo podéis hacer ahora mismo. Y ahora volviendo con el ataque, os quería decir simplemente que mi recomendación es utilizar este tercer ataque, porque es el más básico y más fácil de utilizar, pero si tenéis un poco más de práctica, utilizar el primero o el segundo. Una vez llegado esta parte del vídeo, simplemente agradeceros que estéis aquí día a día dándonos apoyo, recordad que solemos hacer directos por las noches, y hasta aquí ha llegado el vídeo, suscribiros si os ha gustado y hasta la próxima.